El rey manda a que cuenten hasta 5 dando saltos. El rey manda a que hagan un abdominal. Esa es una flexión de pecho. El rey manda a que den una vuelta sentados. Denme una vuelta sentados. Jugamos otra cosa. Jugamos otra cosa. El rey manda a que cojan una hoja y la pongan allí, en ese árbol. ¡Sin pisar la tierra! ¡Sin pisar la tierra! El rey manda a que se toquen la nariz, la lengua, el diente, la barriga, el pie, la rodilla, las manos. ¿Cámara? ¿Qué? Es la cámara, amor. El rey manda a que salte en la verga. El rey manda a que me siga. El rey manda a que me coja. El rey manda a que le digan. ¡Jonathan! 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 La palabra de Jonathan. La palabra. El rey manda a que digan, la música es tectónica. ¡La música es tectónica! El rey manda a que den una vuelta al árbol. ¡Tocándose la daré! El rey manda a que se saquen un moco. Vale, el rey manda a que salten cinco veces sobre una pierna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!